hola qué tal amigos aficionados al fútbol chapín bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo regresan las actividades de la fiesta grande del fútbol de guatemala para los cuartos de final partido de vuelta la serie está abierta para ambos equipos ya que en el partido de ida quedó con un resultado de 0 a 0 los cremas después de conseguir el título de la liga con cacaf ahora piensan en la liga nacional de guatemala en busca del pase a la siguiente ronda comunicaciones recibe a iztapa para este día sábado 18 de diciembre del presente año el encuentro comienza a partir de las 8 de la noche con 15 minutos el juego se llevará a cabo en el estadio nacional de roteo guamuch flores este partido se podrá ver en vivo por las pantallas de la televisión abierta por canal 3 y portigos por sigue el minuto a minuto en la página web el quetzalito futbolero puntocom deja tu pronóstico en la caja de comentarios que logra clasificar a semifinales los cremas llegan motivados a este encuentro después de coronarse campeón de la liga con cacaf 2021 ante el equipo de motagua ahora buscarán una victoria en casa que les dará el pase a la siguiente ronda por su parte los peces vela buscarán atacar desde los primeros minutos y buscar el pase a las semifinales en el estadio nacional de roteo guamuch flores ya que en casa no pudieron sacar una victoria y lo tendrán que hacer en condición de visita bueno amigos esto ha sido el vídeo por el día de hoy dale me gusta comparte suscríbete y activa la campanita ya que tendré el resumen de este partido sígueme en las redes sociales facebook e instagram como el quetzalito futbolero y 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 Gracias por ver el video.